Amigos de Trome, ¿cómo están? Estamos aquí en el Complejo Deportivo Juan Pinto en Chile, donde gentilmente el profesor Gareca nos ha recibido para una entrevista con Trome. Profesor, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por venir a visitarnos acá en la Casa de la Selección. ¿Cómo lo está tratando Chile, profesor? Muy bien, la verdad que muy agradecidos con el trato que nos están dando, como nos recibieron, contentos. ¿Cuánto tiempo ya lleva aquí? Sí, ya llevamos un poquito más de un mes. Desde que llegamos, más o menos, un poquito más de un mes. ¿Y cómo está la estrategia de profesor? Como hemos visto en los diarios deportivos de aquí, que bueno, usted está haciendo el mismo trabajo de ir a los partidos, a las canchas, conocer a los jugadores. Y ya tiene usted de cara el 23 y 27 dos partidos amistosos con Albany Francia. ¿Cómo van los preparativos? ¿Cómo está trabajando con su plantel? Ahora tenemos que dar la lista el 8, o el jueves, la verdad que ya no me acuerdo. Hoy es 4, pero sí, el jueves creo que tengo que dar la lista para la convocatoria de los dos partidos que tenemos que jugar, con Albany y con Francia. Así que bueno, estoy en estos momentos, estamos metidos en eso ya, porque hay que definirla. ¿Y usted está trabajando ya presencialmente con La Roja, con los jugadores, o todavía estamos en una fase de conversación y nada más? Sí, más que nada de conocimiento, bueno, la primera etapa, hay algunos muchachos por ejemplo que están jugando acá, los conocimos personalmente, y después los que están en el extranjero que no pude viajar, hasta el momento no he podido viajar, porque bueno, le dimos prioridad a ver el fútbol chileno de acá del campeonato, por Zoom, he charlado con algunos muchachos. Ya una vez que termine esta parte de estos dos partidos, después voy a ir a conocer, a viajar, a conocer a otros muchachos más que nos interesan. Así que bueno, pero ya en general fuimos presentándonos a través del Zoom. Profesor, ayer estuvimos en la plaza, en el centro, y estábamos haciendo una encuesta con la gente chilena de aquí, y todos decían, bueno, al profesor le decíamos lo mejor, al profesor que nos lleve también al mundial. Hay mucha expectativa también, profesor. Sí, hay expectativa, por eso te decía que nos recibieron muy bien, y ojalá Dios quiera que podamos hacer un buen trabajo en esta parte que nos toca, lógicamente que es un proceso diferente porque ya comenzó, pero no obstante eso, tenemos expectativa de poder, dentro de todo lo que es el inicio de la eliminatoria, ahora en la Copa América y en estos partidos, tratar de ir conociendo cada vez más a los muchachos. Justamente, profe, debe ser un sentimiento un poco extraño, ¿no? Cuando usted ha estado prácticamente ocho años, y lo consideramos peruanos también, ¿no? Y enfrentar entre Perú y Chile, La Roja, o sea, ¿cómo se siente usted por dentro? No, lógico, o sea, pero bueno, ha pasado ya un tiempo muy importante, independientemente que pase el tiempo y todo, siempre uno va a tener un cariño muy especial por cómo nos trataron, como en todo momento, en toda nuestra estadía allá en Perú, eso no cambia nada, o sea, un resultado deportivo no cambia lo más mínimo. Ahora lo que estamos muy concentrados en todo en Chile, en tratar lo máximo a Chile, y por sobre todo las cosas, tratar de llevarlo a lo que siempre uno considera que es Chile, una selección realmente muy competitiva, importante, y bueno, ellos tienen toda la expectativa, como nosotros, de poder ver si nos metemos en la zona de clasificación. Sí, claro, bueno, más allá de las opiniones, es algo que yo no me meto, o sea, siempre en la opinión del hincha, la opinión de la gente, la opinión de ustedes, del periodismo, eso es algo que está al margen, uno sabe esencialmente todo lo que uno quiere al país, y ahora, bueno, estoy abocado totalmente a todo Chile, o sea, directamente a todo lo que le haga falta en todo lo que tenga que ver en el compromiso, en todo lo que tenga que ver en el profesionalismo y todo, dedicarme de pleno a la selección. Y usted, bueno, lee la prensa también, supongo, y usted se enteró de todas las reacciones a nivel popular, hablamos de nivel popular, no solo de los medios de comunicación, a nivel popular, que es la masa, el pueblo que siempre lo adoptó a usted como parte, se enteró de todas las cosas que decía, que se sentían como que traicionaban sus sentimientos, ¿no? Sí, bueno, pero yo no traicioné a nadie, no juré lealtad con nadie, o sea, yo fui leal, no hice ningún juramento en nada, yo fui leal mientras me contrató Perú, tuve ofrecimientos de cualquier parte del mundo, aún clasificando, di la palabra en un mes que iba a tomarme un mes cuando me tocó renovar el contrato con Edwin Oviedo, le pedí que me dieran un mes porque tenía expectativa de que a lo mejor la única posibilidad que podía ser que yo no renovara era si Argentina me podía llegar a hablar, entonces después del mundial, al no darse eso, le di la palabra, o sea que fui leal mientras yo trabajé, mostré lealtad en todo momento, compromiso en todo momento y me dediqué, pero yo no hice ningún juramento con nadie como para que me tilden de traidor o como para que me tilden de lo que me quieran tildar, yo soy un profesional que me dedico a esto y de la misma manera que mostré lealtad en todo momento con la selección, voy a mostrar lealtad ahora con Chile, o sea, pasó un año y medio, Perú contrató, ya es el segundo comando técnico que contrata, entonces está en su libertad de poder contratar a quien quieran ellos y yo estoy en libertad de poder ir a dirigir a donde quiero yo, o sea que en cuanto a eso yo tengo totalmente la conciencia tranquila. Sí, nosotros sabemos de su profesionalismo, profesores, no queda ni quepa la menor duda, a veces algunas dirigencias o cabezas, Lozano, Oblitas, que llegó una delegación a Argentina para negociar con usted y al final se quedó en trunco. Sí, no, eso es algo, son decisiones y uno tiene que respetar, o sea yo no tengo ningún problema con nadie, jamás lo tuve y bueno, simplemente ha pasado el tiempo, me habló Chile y realmente todo lo que me hablaron me gustó, me gustó porque sobre todas las cosas ellos no tomaron ninguna decisión con Eduardo Berizo, al contrario intentaron respaldarlo, fue una decisión del técnico, no fue una decisión de la federación y eso todavía me gustó más todavía, por el hecho de que bueno, veo un respaldo, veo una dirigencia muy concentrada en tratar de darle todo el apoyo al cuerpo técnico y todo eso, bueno, son cosas que nos gustaron, entonces nos decidimos a trabajar directamente, o sea porque realmente siempre tuvimos durante 7 años y medio la posibilidad de enfrentar a Chile y bueno, vimos el nivel de competencia que tienen. Y alguna vez, cuando usted llega acá, la dirigencia también, alguna vez le ha habido una reacción, bueno, nos fuiste como que nos diste, Pablo, cuando estuvo usted en la Blanquirroja. Bueno, no, pero yo también lo sufrimos a Chile porque bueno, acá nunca pudimos ganar en Santiago, por ejemplo, y bueno, la verdad que siempre fue una selección de mucho cuidado, de mucho respeto, respeto, así que bueno, me ha tocado sufrirla la selección chilena y me ha tocado también que hemos ganado partidos importantes. Entonces, en cierta manera, aparte acá está plagado, hay cantidad de peruanos, cantidad de peruanos también acá, o sea, me brindaron todo su apoyo, todos los encontramos en la calle, el chileno tiene un, por lo que yo pude palpar y ver, realmente tiene un cariño especial por el peruano, pero bueno, hay una rivalidad que todo el mundo no desconoce, deportiva y bueno, por ahí a lo mejor en otros aspectos, pero no lo he notado acá en Chile. Miren usted, porque justo de eso hablaban en las redes, el pueblo, ¿cómo se va a ir con el rival? Sí, bueno, por eso mismo te digo, o sea, yo nunca, a mí no, a mí respeto las opiniones de todos, pero como te vuelvo a reiterar, yo no hice ningún juramento de nada, soy argentino y eso no va a cambiar nunca nada mi nacionalidad y siempre he sido leal, soy una persona leal en todo aspecto, cuando asumo un compromiso lo cumplo y bueno, eso es la lealtad que he mostrado siempre, después soy libre de poder ir a dirigir a donde yo quiera y donde se me brindan todas las posibilidades de poder trabajar. Qué bueno que lo estén tratando también como se merece, profesor, de verdad. Y profesor, bueno, usted sabe que ya nosotros hemos tenido dos técnicos, ¿en algún momento después de la fase de Reynoso, usted ha conversado con Reynoso en algún momento? Con Juan, he hablado cuando Juan se hizo cargo con Reynoso, él vino allá a Buenos Aires, tenía que hablar seguramente con algunos muchachos que estaban allá en Buenos Aires y aparte, bueno, me pidió para tomar un café y bueno, tuvimos una charla, eso fue, apenas asumió, se hizo cargo de la selección. ¿Y conoce al profesor Fossati? A Fossati no, o sea, hemos charlado en algún momento que nos hemos enfrentado en un partido amistoso, en Montevideo, cuando yo dirigía, no me acuerdo si la selección, Vélez, yo creo que él dirigía un equipo y yo dirigía Vélez, bueno, la cuestión es que nos hicimos un partido amistoso y de haberlo enfrentado, pero nunca tuve un diálogo, sí tengo un gran respeto por él, porque bueno, es un técnico de una trayectoria enorme, así que, y ha tenido una excelente campaña ahora con universitarios, o sea, pero es un técnico de mucha experiencia. ¿Y usted después de que ya sea aquí, está con La Roja, ha tenido alguna comunicación con alguno de nuestros jugadores? Porque usted casi fue casi paternal con todos ellos. No, han mandado a algunos muchachos mensajes, cosa que le agradezco, y bueno, o sea, en ese aspecto siempre he tenido un gran cariño y un gran respeto por el jugador peruano, por todos los muchachos que le he tenido a lo largo de todo el proceso, simplemente, bueno, agradecerles y bueno, y desearles todo lo mejor, por supuesto, o sea, siempre, como dije, es una selección que uno, y es un país, esencialmente, que uno nunca va a dejar de querer y siempre desearles lo mejor, por supuesto, ¿no? ¿Cancueva ha conversado, ha tenido una lesión, está en Barcelona? Sí, sí, ahora, bueno, ahora estoy totalmente abocado a conocer a los muchachos de acá, de la selección de Chile, y bueno, pero siempre he tenido contacto con Cristian. Cueva siempre ha sido un jugador que me ha mandado mensajes o hemos tenido contacto. Aquí en La Roja, las bases, las bases, los semilleros, o sea, ¿hay mucho más apoyo que en Perú en ese sentido? Bueno, o sea, trabajan, ¿no? Como por ahí a lo mejor también están tratando de buscar una, la Federación Chilena está tratando de insertar un proyecto a nivel juvenil y están ocupados en eso, en ese aspecto que ellos están ocupando, ¿no? O sea, que en ese aspecto creo que a lo mejor pueden estar mejor direccionados en ese aspecto que Perú. Perú necesita tener un gran compromiso en ese aspecto, ¿no? En eso puede ser. Todavía estamos viendo y estamos conociéndolo, insertándonos en el fútbol chileno, pero no te puedo hablar con una gran propiedad porque recién comienzo, pero bueno, tengo la sensación de que en ese aspecto pueden estar un poco mejor organizados. Profesor, ayer conversábamos con hinchas chilenos y uno de los hinchas nos comentó que la mayoría de los arqueros son de Colo-Colo y que usted había comentado algo sobre uno que está jugando y que como que no lo conocía y decía, por favor, tómalo en cuenta, ¿no? Se dirigieron a las cámaras diciendo, tómalo en cuenta, tómalo en cuenta. ¿Cómo está ese abanico? ¿Cómo está usted analizando en ese aspecto? Tienen buenos arqueros, o sea, y bueno, en la eliminatoria, en lo que lleva, Cortés, que es el arquero de Colo-Colo, ha sido titular en las eliminatorias, o sea, que es un arquero que lo tenemos en cuenta, por supuesto, o sea, estamos analizando todo, ¿no? O sea, en ese aspecto tratamos de, dentro de lo que va a ser la lista, tratamos de que, a nuestra consideración, para estas convocatorias o estas primeras convocatorias, tratar de conocer y ver a los muchachos que creemos convenientes para este momento. Bueno, nosotros, profesor, igual, seguimos en nuestro corazón, sí, usted. Y usted sabe que los populares en la gamarra siempre tienen los polos de usted, con todas las frases de usted, el pensar, en líneas generales, siempre está en nuestro corazón. Entonces, creo que su corazón y el nuestro siempre va a tener esa comunicación, ¿no? Creo que vaya a cambiar jamás. No, o sea, bueno, de parte mía no. De parte mía no, soy un profesional, pero siempre eternamente agradecido con Perú, cómo me trataron, el tiempo que me tocó estar, o sea, un agradecido y de por vida. Así que, en ese aspecto, nada puede cambiar. De parte mía, nada va a cambiar. Oblita, soy un agradecido a Juan Carlos porque, de toda la vida, porque él fue quien me recomendó a Edwin Oviedo. Y de Lozano no tengo nada que decir, o sea, él simplemente fue el presidente circunstancial por el hecho de que Edwin Oviedo tuvo el problema que tuvo. Yo renové contrato con... Me contrató Edwin Oviedo, me renovó el contrato él también, o sea... Y la etapa que tuve con Lozano fue de mucho respeto. No hubo nada más que respeto, en ningún momento hubo un agravio, en ningún momento él me trató mal, ni yo lo traté mal a él. Simplemente, bueno, o sea, tenemos puntos de vista totalmente diferentes en la manera de poder encarar una negociación, nada más. O sea, que hay cosas que él piensa de una manera, yo pienso de otra manera totalmente diferente. Bueno, eso fue lo que nos distanció, pero simplemente eso no significa que uno, durante todo el período que él estuvo, fue de mucho respeto, no tengo nada que decir. ¿No cree que trascendió que la parte económica, que quería bajarle el suelo a usted, y eso fue que lo molestó un poco, porque eso es lo que trascendió? Bueno, por eso te digo, los modos que se operó son en algo que yo no coincido de ninguna manera, no es lo que me interesa a mí para yo estar, pero por eso te voy a reiterar, son modos de operar que tiene cada uno, bueno, yo no, en cuanto trascendió cosas que no me gustaban, directamente ya di por terminada toda relación. Paolo Guerrero, ¿ha visto que está jugando nuevamente en la Vallejo? 40 años. Paolo es un ejemplo, es un ejemplo de profesionalismo, es un ejemplo de superación, le tocó estar en una etapa difícil, no solamente por lo que le tocó vivir, sino la lesión, y bueno, a cualquier edad él no solamente ha superado todas las expectativas, ha logrado títulos, sigue jugando, me parece que es un fiel ejemplo de un profesional, de una figura mundial, como la que es él, ¿no? Profesor, y su nexo con la selección, ¿hasta cuánto tiempo? ¿Es todas las eliminatorias, clasificatorias, la Copa América, por cuánto tiempo? Sí, acá en Chile arregle el contrato hasta ver si podemos clasificar, una vez que termina las eliminatorias ya se me ve ese contrato. Profesor, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un gusto, un honor estar conversando con usted para las cámaras de Trome, y que nos reciba aquí, en el Centro de La Roja. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por venir a visitarme, el agradecido soy yo. Y ya sabe, la arenga es, ¿cómo es? Chi-chi-chi, le-le-le. Sí, claro, bueno, es así, es así. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por venir, gracias por venir.